¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En este video les voy a hacer un tag. Disculpen mi voz y perdónenme la vida porque luego me hacen unas críticas bien, híjoles, ¿no? De verdad me tiran al suelo y más para abajo. Se llama Mi Tiempo Libre. A este tag me nominó mi amiga del canal de Beauty Makeup Pink. La primera pregunta dice ¿Qué lees o qué ves en tu tiempo libre? Ver de tele, la verdad es que no veo ningún tipo de programación en especial. Por lo general si llego a ver algo es una película que yo ya había visto anteriormente y que me guste muchísimo o una serie de televisión. Generalmente de televisión casi no veo nada. ¿Qué leo? Pues por lo general leo cosas que tengan que ver con la carrera y todas las investigaciones que tenga que hacer y así giran en torno a la carrera. De leer cosas que a mí me interesan en lo personal. Me gustan mucho los libros que tengan que ver con poesía, con literatura. Casi no me gusta la historia. ¿Qué ropa usas cuando estás en casa? La verdad es que yo no tengo así como que esto es para salir, esto es para la casa. No tengo en específico, ya me pongo la ropa que caiga. Pantalones de vestir, pantalones de mezclilla. Alguno que otro pants. Casi no utilizo pants, sinceramente. Y este short de vez en cuando también utilizo. ¿Qué más? Generalmente pues como paso tiempo fuera, la ropa con la que salgo pues es con la que estoy acá. ¿Qué productos usas para el cuerpo? Bueno, yo lo uso como tipo por temporadas. Por ejemplo ahorita, los productos que estoy utilizando mucho para el cuerpo son estos dos. Que es la crema de Victoria's Secret que se llama Secret Crush. Y solamente es para cuerpo porque hay una línea que es para el cuerpo y para las manos. Y esta que es un body mist y se llama Sheer Love. Este lo mostré en el último video de favoritos. Pero, por ejemplo, para invierno me gusta mucho esta crema. Bueno, estas dos cremas que son de Natura. Que son específicamente de la línea Todo Día Invierno. Que es de cereza y avellana. Esto es fabuloso. La verdad es que para la piel seca es grandioso. A mí me encanta. Me encanta cómo huele la crema. Huele fascinante. Todos los productos de Natura son maravillosos. Aunque cuestan un poquito más caros. Valen la pena. Cualquiera que compren. Y también de esta marca. Esta que es de frutas rojas. También es para el cuerpo. A mí me encanta también. Yo también la tengo. Pero ahorita como estoy utilizando los de Victoria's Secret. Pues casi no le he dado mucha atención. De otra marca les puedo mencionar esta que es de Saison. Que se llama Berry Licious. A mí también cuando la utilizaba me encantaba. Me encanta cómo huele el aroma. Es muy muy dulce. Y se queda mucho 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 tiempo en ti. Y bueno. Para manos también algo que es como indispensable para mí. Son los jabones antibacteriales. Cualquiera. No ninguno en especial. Pero si tengo que mencionar uno. Podría ser este. Que es de la marca Bath & Body Works. Que es un antibacterial. Pero es como que en formato de cremita. La verdad es que huele muy muy rico. Este es de cítricos blancos. La verdad es que huele muy muy rico. ¿Cuál es tu labial y tu esmalte favorito? Chicas ya saben que yo. De marcas en específico. Pues no. O sea no les podría mencionar alguna. Ya saben que en cuestión de labiales. Las que ya me conocen desde hace tiempo. Saben que un labial que sea rosa Barbie. Y un labial que sea nude. Es indispensable para mí. Y con cualquiera. De cualquier marca. Yo me caso. Sea nude. O sea rosa Barbie. Rosa así fuerte. Rosa potente. Les puedo mencionar. Pues varios. A lo mejor de estos. Que son indelebles. De. El tono número 8. Es bastante bastante bonito. De la marca de Jordan. El poppy pink. El BB rose. De nudes. El nude. El natural. De visu. El 123. El 36. O sea. Son de diferentes marcas. Pero las tonalidades. Son muy muy similares. Así que con cualquiera de esos. Yo me caso. En cuestión de esmaltes. Tengo. Tampoco tengo una marca en específico. Tengo tonos. Sí. Sí tengo tonos. Tengo cuatro ahorita. Que generalmente son los que casi traigo siempre. Este es de la marca de Avon. Color Trend. Es el tono verde retro. No es completamente el verde que yo me pongo. Este lo combiné con algún otro tono. Que era más como azul. Que era de la línea de Equate. Que se llama creo que Aqua. No me acuerdo muy bien. Pero lo mezclé. Y me salió este tono. Que es precioso la verdad. Este de la marca de Equate. Que es el tono Mamey. Es bellísimo. Este esmalte es precioso. Es el tono oro. De la marca de Equate. Que es el que traigo ahorita mismo a las uñas. Este que se llama. Es de Jafra. Y se llama Get Molding. Este tono está divino. La verdad es que a mí me encantó. Y bueno. Dice. ¿Qué comes o bebes en tu tiempo libre? En mi tiempo libre. La verdad es que me gusta mucho comer hamburguesas. Me fascinan las hamburguesas. También me gusta mucho comer palomitas. Me gusta mucho comer fibra. Beber. Nada en específico. La verdad es que yo casi no consumo líquidos. Pero no me gusta el agua natural. Eso sí es. Es como una regla de mí. Y. Algo que me guste. Últimamente me he vuelto un poquito. Más de la onda de los deditos. Aunque no hago ejercicio. La verdad. La siguiente dice. ¿Qué fragancia o vela es tu favorita? Me gustan las velas. Sí me gustan las velas. Pero no me gusta que tengan olor. Y menos un olor dulce. Por ejemplo. A mi hermana le gusta mucho este tono. Así como estos tonos. Aromas dulces como vainilla. Ese tipo de cosas. A mi no. Porque se me hacen demasiado empalabosos. Entonces. Aunque me gustan las velas. No me gusta que tengan olores. Y menos olores dulces. Soy más de fragancias. De aromas. De esencias. De glade. Más o menos. Podrían ser. Ahorita estoy utilizando una. Que la tengo acá en este frasquito. Con estos palitos. Que se supone que. Tú los volteas. Y pues sueltan el aroma. Huele delicioso. Y esta en específico. Es de esta marca. Se llama. Animicados. Esta es para gente sin complejo. Una personalidad única. Aceptarse uno mismo. Como es. Y ya está. A disfrutar de todo lo bueno. Que nos ofrece la vida. Sin pensar demasiado. En el que dirán. La gente sin complejo. Son personas con carácter propio. Con copyright. Únicos. Y reemplazables. Orgullosos de ser. Ellos mismos. Con un toque de rebeldía. Y originalidad. La verdad es que a mí. Esta. Esta fragancia. Me ha venido así como. Como en el dedo. Este. Y. La verdad es que. Esta. Este tipo de aromas. Lo que hace. Es que. Tranquiliza el alma. Te trae una calma impresionante. A mí me ha fascinado. Esta. En. En. En lo personal. Se compró. En fábricas de Francia. Aquí está. 399. Por ahí está. Divino. La verdad. Pasas mucho tiempo fuera de casa. La verdad es que sí. Estoy mucho tiempo fuera de casa. Y es que. A mí la verdad es que no. No me gusta mucho estar en casa. Cuando llego a estar acá. Estoy. Casi todo el tiempo. En mi cuarto. En esta espasión que. Aunque es muy pequeño. Yo disfruto mucho de estar sola. Y de pasar tiempo sola. En mi cuarto. No me gusta estar en casa. ¿Vas sola al cine? La verdad es que no. Sinceramente yo. Como ya les mencioné. Me gusta mucho estar sola. Disfruto mucho el tiempo que paso sola. Pero. No en el cine. A mí no me gusta ir al cine. De hecho. Este. Cuando voy es porque. Una película realmente me interesa. O porque la persona realmente me llama a ver una película. Y. ¿Qué tipo de películas ves? Me gustan mucho las películas de terror. De miedo. De. Así. No me gustan casi las películas de guerra. Y también disfruto mucho las películas como. Tipo novela. Muy dramática. Y. De amor. Y así. ¿Es tu tienda online favorita? De ropa. Yo la verdad es que no he comprado mucho. En algún momento de mi vida compré. En una página que se llama. Lovely World Side. Esa tienda me gustó muchísimo. La ropa es divina. Si es un poco cara. La verdad. Un saquito de una tela muy sencilla. Costaba como 40 dólares. Pero la verdad. Más el shipping. O sea. Más el envío. A veces la calidad de la ropa no es como tú la esperabas. Para el precio obviamente. Y. Este. Se tardan mucho tiempo en enviártela. Y las tallas son demasiado reducidas. O sea. Yo pedía una. Yo que aquí soy como talla chica. Este. Ahí soy como talla mediana. Pero lo descubrí hasta que me había llegado la ropa. De cosméticos. La vez que no tengo una tienda online en específico. Tengo varias tiendas que puedo recomendar. Les voy a dejar acá en la caja de información. Las tiendas tanto en Facebook como en Instagram. Que es por lo general donde más he comprado. Y la última dice. ¿A quién nominas? Bueno. Yo nomino a mis amigas de aquí de YouTube. Y pues bueno muñecas. Ya saben que yo las quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Les mando un beso. Bye. Bye.